Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nubla y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo! Sin el arma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido Que el final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure diez años, eso casi lo salva ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo! Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo! Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo! Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido ¡Ay amor sí! Mis anni el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido, sin tu l Confía, sin tu latido ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo es ser vivo! ¡Ay amor mío! ¡Gen Bardzo sababas! ¡Buen Provecho y molas de tu boate! Fueras a chinese, sin tu latido, sin tu latido, sin tu latido ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo! Gracias por ver el video.